Con Carlos Araujo, uno de los buenos trabajos de la tarde de la victoria de Lanús, ¿cuánto sirvió ese gol de Silva porque no se abrió el partido? Sí, 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 estaba un partido muy cerrado, ellos estaban marcando muy bien atrás, nos costaba muchísimo entrar, por suerte el gol de Silva hizo que el partido cambiara, que ellos tuvieran que salir un poquito más y fueron apareciendo los espacios. Con este tipo de rivales hay que jugar concentrado, tener paciencia, ¿no? Sí, los 90 minutos, 90 minutos, porque es un rival que se cierra muy bien atrás y juega muy bien el contragolpe, y cuando te hacen un gol es difícil después, darlo vuelta. Bueno, antes en la previa eran candidatos, ahora lo van a poner mucho más candidatos después de este 3 a 0, ¿no? Sí, candidatos creo que son muchos los equipos, el campeonato argentino es muy parejo, es más, siempre hay equipos que sorprenden, que nunca lo tienen de candidato y terminan peleando el campeonato hasta el final. Recibimos un partido, falta muchísimo y esperemos seguir peleando hasta el final. Carlos, gracias. Muchas gracias.